Vamos a entrar en el frontón, en el frontón mini frontón, caseta mini frontón, ahí va. Esta es una sesión más. Vean, vean, atención, el frontón, por dentro. Aquí vemos, seguramente que hay una raqueta de madera por aquí escondida. O alguna pelota o artilugio. Está muy reformado, muy bien. El brasero. El brasero, señores. Años, sí. Ya tiene... Sí, eso es... Hasta tiene agujeros. Esto es muy difícil. Esto para hacer las castañas. Se pone aquí. Ahí, son las sopas de ajo, ¿no? Esto para cortar la leña. Y luego, seguramente que aquí habrá algo de UCD, porque en aquella época pues el UCD... ¿Eh? Ya lo has quitado de... El CDS. El CDS. Bueno, pues esto de los años 70... Empecé... Ojo, eh, tiene un surtilugio aquí de... Esta es una ratonera y... Estos son para vendimiar. Para vendimiar. Los corvillos. ¿Los? Corvillo. 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 Esto es un sacacorche. Y luego tenemos aquí, pues... Artilugios varios. Esto es para poner y enmarcar las raquetas con la marca que tengas. Y... Esto es un chisquero. Y una de botellas, moderno, de dos tiempos. Un poquito de todo. Mira, esto lo traje el otro día. Ahí, ¿cómo no? La tía buena del fondo. Como siempre tiene que ver ahí. Oye, esto es muy chulo. ¿Dónde lo has comprado? Y esto es de la iglesia, ¿no? De la iglesia también. Eso es de su festa. De donde yo trabajaba. Sí, la moza esta. Es un restaurante. La moza esta está en un sitio ahí. No, pero me gusta más esto, eh. Esto está más... Levanta que hay, hay más. Hay más, tías, por aquí. Hay doce. Hay doce. Oye, el mantel es ideal. Sí, sí, sí. Para los cazadores. No vamos a montar y mira. Eh, eh, mantel de cazador. Esta es la tabla. La tabla que nunca tiene que faltar. Mira, un poco el reloj. Mira. El reloj. Que no ha firmado lo mejor, mira. Los torrenos. Los torrenos. Estos, 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 no sé si... Pues yo creo que no se han comprado. ¿Y qué pasa? Que ahí había un cumpleaños o algo. Y se han desinflado. Eso fue del año pasado por las navidades. Muy bien. Y tenemos agua corriente. Agua corriente. Voy a coger un torrenos. Bueno, y aquí hay que tener mucho cuidado con este sistema. Porque este sistema, si tú te quedas encerado con las brasas, te puedes morir. No, no. Con la de CO2, ¿no? No, no. 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 A ver qué tal. Vamos a ver. Mira, mira, el rumay. El rumay ese que te he dicho. Eh... Mira, mira, aquí esto tiene calefacción. ¿Esto qué es? ¿Esto es el cirugio o qué es? Esto es para cortar las carnes. Esto es un madero, pero vamos. Esto voy a seguir esfrimando. Sí, estamos esfrimando porque esto tiene que ser. Este es el rumay y esto tiene calefacción. ¿No es cierto? Te digo yo a la gente. Ah, rumay. ¿Se llama rumay? Sí, es como si fuera por el pan. Por el pan. Muy agustito. Pero duro. Duro. Por el pan es duro. Joder, duro. Y aquí uno sesenta como dedos. Aquí está el licuar. El frontón ahí que se puede arreglar y se puede jugar. Para abrir el apetito. Y aquí hacen la... Y... Es decir, ahí hay un cuadro. Mira, ahí arriba. Si hay sustido. No, pero ahora. Mira, si hay sustido. Aquí el cocinero no se... No te pueden marear. Y de... Porque...